Bienvenidos a Ser Show, estamos en la semana del domingo 15 al sábado 21 de octubre y los consejos del tarot. Así que arrancamos con este domingo con una luna en escorpión, así es. Si pudiste notar el día de ayer hubo un eclipse de luna nueva en Libra y pues bueno ya este día domingo tenemos a una luna que ya cambia al signo de escorpión. Así que tenemos un domingo muy intenso ya que esta luna en escorpión siempre nos habla de pasiones intensidades y pues vaya que si venimos de un eclipse créeme que la energía está a todo lo que da. Así que aprovechala en el buen sentido de la palabra, no te pongas intenso, no te pongas a pelear sino más bien disfruta de este domingo apasionado. No tenemos aspectos importantes pero sí los consejos del tarot que nos dice bueno un rey de oros. Así que pues mira siéntete como rey con toda esa energía renovado. Es un eclipse que nos habló de soltar e iniciar. Entonces si vamos a empezar hay que iniciar con toda la pasión y todas las ganas. Seguimos con el día lunes 16. Tenemos a la luna todavía en el signo de escorpión. Este lunes no tenemos aspectos importantes así que pues bueno solamente disfruta de un inicio de semana con una luna muy intensa. Y pues bueno el consejo para este lunes tenemos a un 5 de copas. El 5 siempre esos números nones que nos hablan de dar ese brinco más allá. Así que si este eclipse te hizo sentir una baja energía o te hizo tener algún tipo de discusiones. Pues bueno es un buen momento para dar ese cambio emocional y ya comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Tomando que como hablamos este eclipse pasado fue de finales e inicios. Así que puedes volver a empezar, puedes sacar tus sentimientos a flor de piel. ¿Para qué? Para esos nuevos inicios que ya depende de ti si son para bien o para mal. Así que pues bueno esperemos que siempre tomes mejores decisiones. Para el día martes 17 de octubre tenemos a la luna que cambia al signo de Sagitario. Pero siempre sabemos que una luna en Sagitario nos va a hablar de la alegría, de la abundancia, de las ganas de hacer las cosas. Y pues bueno si estás buscando siempre tener la razón y ser fijo y cuadrado. Créeme que te vas a llevar esa desconexión con los demás. Así que es mejor conocer cosas nuevas, opiniones nuevas para poder conectar con gente nueva. No hay aspectos importantes pero esta luna que nos habla de apertura pues bueno también te invita a eso. Ábrete un poco más a la opinión de los demás y conoce los puntos de vista para que puedan ayudarte a hacer esos cambios de pensamiento o emocionales que nos está empujando este eclipse. El consejo del tarot para este día tenemos un 7 de espadas. Entonces definitivamente no dejes que esa forma cuadrada de pensar, las espadas son pensamientos. Así que si tus pensamientos son cuadrados, son irracionales, tú mismo vas a robarte esa parte de conexión con otros. Esa parte de poder encontrar en otros nuevas experiencias, nuevos sentimientos y claro esas nuevas ideas que a lo mejor te abren los caminos. No te cierres, no te robes esa oportunidad, más bien permítetela. Y pues bueno, para el día miércoles 18 de octubre tenemos a la luna que sigue en el signo de Sagitario. Este día sí tenemos aspectos importantes como lo son el sol que se encuentra en Libra, que estará haciéndole una conjunción al Nodo Sur que ya sabemos está ahí en Libra y obviamente una oposición al Nodo Norte. ¿Qué nos dice esta energía? Pues bueno, nos está hablando de que podríamos estar terminando una relación o ya sea porque no nos identificamos ya con esa persona, con esa asociación o ya estamos vibrando diferente. Entonces pues sí va a ser muy importante este encuentro de nodos con el sol que es la energía vital en donde como te digo estamos ya en ese proceso de por fin terminar algo donde ya no nos sentimos identificados. El consejo del tarot para este día tenemos a el sol, un arcano mayor y pues bueno, esta carta nos dice no tengas miedo de terminar, si los aspectos nos están diciendo que estamos terminando algo donde ya no nos identificamos, pues entonces no tengas miedo de hacerlo, es un excelente comienzo, créeme que siempre va a ser para bien y pues bueno, esta carta nos habla de felicidad, de abundancia, así que eso es lo que tienes que hacer. Estamos en una luna ya empezando a crecer y con este arcano pues de verdad, atrévete a dar esos pasos, atrévete a dar esos cambios y créeme, no te vas a arrepentir. Para el día jueves 19 seguimos con una luna en Sagitario, así que sigue aprovechando esa buena vibra. Este día tenemos a Mercurio que ya está en Libra, le está haciendo una conjunción a los nodos del karma, ahora es Mercurio, ayer fue el sol, ahora es Mercurio. Y pues bueno, esta energía, esta conjunción con el nodo sur y oposición con el nodo norte nos dice o nos hace pensar en qué se está repitiendo en nuestra vida, qué es cíclico. ¿Por qué? Porque es un excelente momento en donde ya tenemos que empezar a cortar, tenemos que empezar a cambiar y pues bueno, qué mejor que este momento de... Otra vez me remonto al eclipse, está diciendo finales, inicios, ya vimos que para el miércoles salió el sol y esos cambios van a ser muy buenos, entonces seguimos con esta energía en donde Mercurio, que es el comunicador, nos está otra vez llevando a cosas del pasado y a cosas del futuro y nos dice esa parte de echarnos un clavado a nuestros recuerdos y ver qué es lo que estamos repitiendo y repitiendo y que pues bueno, ya es momento de cortar para poder dar ese brinco. Y pues bueno, claro que ese brinco va a ayudarnos a, primero que nada, a la relación con nosotros mismos y luego a cómo nos relacionamos con los demás. Entonces el consejo del tarot para este día, tenemos pues mira, un paje de bastos, los bastos es ese fuego que te empuja, entonces seguimos hablando de inicios, inicios, los pajes siempre nos hablan de esos inicios, de esos pasos a dar y pues bueno, si estamos cortando algo, créeme, es para nuestro bien y sobre todo con nosotros, sentirnos bien nosotros mismos y entonces empezar a demostrar esa tranquilidad, esa paz, esa alegría que estamos logrando tener, dejar que el mundo también la vea. Y pues bueno, seguimos entonces con los aspectos del día 20, viernes 20 de octubre, tenemos a la luna y a cambio al signo de Capricornio y este día el sol estará en conjunción con Mercurio, los dos están en Libra, así que estarán en conjunción y una conjunción superior todavía, porque como te digo son dos, que Mercurio está haciéndole cuadratura, a su vez que lo está haciendo en conjunción al sol, sol y Mercurio también le hacen una cuadratura a Plutón que se encuentra en Capricornio. ¿Qué nos dice esta energía de poder? Pues déjame decirte que si estamos hablando que Mercurio es el mensajero y Plutón es el poder, el sol es tu vida, estamos hablando que te va a llegar un entendimiento sobre alguna relación o alguna asociación sobre todo, más que nada es de relación o asociaciones en donde pues bueno, va a ser de una forma dura, pero créeme que se dirán lo que necesitan decirse, todo eso que se han callado, todo eso que no ha salido a la luz por una u otra cosa, pues déjame decirte que este es el día en donde va a haber ese resplandor y en donde te va a llegar ese entendimiento y vas a hablar y decir todo lo que querías decir y no te habías atrevido o que alguien nos lo va a decir a nosotros porque la energía es de ida y vuelta, así que pues bueno, aprovecha ese entendimiento que llega, esas cosas que aunque tal vez van a ser duras, pero se tenían que decir y aprovecha porque tenía que pasar y Plutón pues ya nos ayuda a cambiar las cosas definitivamente y que mejor que terminarlas en buenos términos, aún cuando sea de forma dura, así que tampoco te lo tomes tan a pecho, así tiene que suceder. El consejo del tarot para este día pues tenemos una reina de oros, entonces definitivamente esa relación o esa asociación que en donde van a salir esas cosas a relucir, como te digo, no lo tomes tan a pecho a final de cuentas, si son cuestiones de dinero pues es mejor dejar las cosas claras, ¿para qué? Para que puedas seguir empoderado haciendo lo que tienes que hacer para crecer o si esa asociación se desbarata pues entonces también te da cada quien conforme con lo que se va a llevar. Así que pues bueno, como te digo, no tomes tan a pecho, más bien permítete que suceda suceda y aunque duela un poquito, pero deja que suceda porque va a ser para un bien en común. Y pues bueno, terminamos con este sábado 21 con la luna que sigue en Capricornio y déjame decirte que será el cuarto creciente, así es, el cuarto creciente con una luna en Capricornio, sé que es sábado, pero aunque hay un aspecto, está el sol que está en Libra haciéndole una cuadratura a Plutón que se encuentra en Capricornio y pues bueno, esta energía nos dice que vamos a buscar un balance sobre lo que es justo y lo injusto y como vamos a estar un poquito cuadrados en nuestra forma de pensar o en dar nuestra opinión, es mejor no negociar. No es un buen momento para hacer negociaciones, así que no te pongas a hacerlo, pero sí es un excelente momento con una luna creciente en Capricornio para crecer nuestra cuenta bancaria. Así que si ya tienes una cuenta, pues es muy bueno que metas dinero pensando en esa semillita de que quieres que se multiplique y si no tienes cuenta y piensas abrir una, pues déjame decirte que hoy es un excelente momento ya que las lunas crecientes y sobre todo en Capricornio que nos hablan de materia, nos van a ayudar a que esa cuenta siempre esté creciendo y que si por algo la podas, de todas maneras se pueda recuperar. Es un excelente momento para eso, pero recuerda, no para negociar. El consejo del tarot para este día tenemos aún 8 de oros, así que pues mira, vuelvo a lo mismo, no es momento de hacer negociaciones, de hacer movimientos de dinero en lo que negocio se trata, pero si quieres hacer que crezca tu cuenta bancaria con esta luna creciente en Capricornio es el mejor momento. Así que pues bueno, espero que esta información te guste, que sobre todo más que eso la puedas utilizar para ti, para bien, que tomes tus notas y no se te olviden los detalles y puedas caminar de una forma más consciente. Así que pues bueno, espero te guste, te sirva, no olvides compartirla para que otros se beneficien de ella, suscribirte y darle like. Hasta la próxima. ¡Gracias!